Bien, ya se están disponiendo los autos, cada uno en la grilla de partida, cada uno en su lugar. Sí, señor, todo preparado, se viene, se viene, se viene la quinta final del TC 4000. La relata para acelerando por América Sport, Gustavo Leonardo Giannoli. Se encenderá el semáforo de color rojo, cartel de 5 arriba, se apagará el semáforo, se pondrá en marcha. 14 vueltas, deberán negociar a partir de este momento, semáforo verde, verde, verde. Allí está con Héctor Fahín que se va adelante. Me parece que Fahín largó rápido, muy bien, Terri segundo Canciani, me parece que se metió en la tercera ubicación. Se levantaba la trompa de Pasarino, viene por el pasto Mauro Perazzi con una ruedita por lo menos, se complicó. Buena largada del piloto de San Francisco, viene lento Pasarino, viene lento el chico Pasarino, el de Román. Allí está a marcha lenta, el más joven, el piloto más joven que tiene la categoría, viene a marcha lenta el chico Pasarino. No vale. Diez segundos de recargo se vendrán para Héctor Fahín, máquina número 4, falsa largada. Me parecía que había mucha diferencia, me parecía que había alargado muy bien. Digo, qué bien que largó este muchacho. Claro, ahí lo tenemos prácticamente de frente, no lo notamos, pero a la hora de llegar a la 1 venía con una diferencia realmente notable. Héctor Fahín recargo se movió en la largada, quien lo hacía desde la primera fila en el segundo Cacón. Allí está, viene para cerrar la primera vuelta de carrera, pasa enfrente del control. Se le muestra la señalización a Pele Fahín, deberá acelerar para tratar de descontar, Gustavo. Bien, manda Terré, segundo Gómez Luna, tercero Canciani, cuarto Marconi, quinto Ramón, sexto Almeida, séptimo Felicia, octavo Feliciani, noveno Carlen, décimo Guerlain. Allí están entonces saliendo, van a transitar la recta del tiro allí, Batito Felicia. Cuando la imagen nos muestra una vez más la largada, cuando se movió Héctor Fahín. Allí fue el recargo para él, Terré, que viene segundo Fabio Canciani, el facha descansa aquí, que viene en la tercera ubicación. Allí está, viene prácticamente Soldado. Por abajo va Gómez Luna buscando la ubicación del nano Terré. Cambia, cambia la segunda ubicación, lo sorprendió al de General Rojo, que dejó el espacio, se fue para adelante Gómez Luna sobre la máquina del nano Terré. Allí están, van a pasar por la recta. Ahí viene Héctor Fahín con el recargo por moverse en la largada. Van a cerrar la vuelta, número dos. Allí están precisamente, bueno, en definitiva, ya cargado el recargo. Repasamos la clasifica, Gustavo. Manda Gómez Luna, segundo Terré, tercero Canciani, cuarto Marconi, quinto Ramón, sexto Almeida, séptimo Felicia, octavo Feliciani, noveno Carlen, trompo. Trompo del piloto Juan Pablo Marconi, decía, noveno Carlen, décimo Guerlain, once Perazzi, con el recargo al puesto quince se iría Fahín. Gustavo. Sí. Franco, pasarino en el sector de boxeo, es complicado el piloto de Reconquista y Román. Ha quedado fuera de carrera entonces, lamentablemente allí están transitando la chicana número tres. Le pasan por arriba el piano a los muchachos. Allí viene, lo vemos a Carlen, lo vemos a Mauro Perazzi, la imagen que nos muestra una vez más. Se abre demasiado Marconi, solo pisa el pasto, entra en trompo, pierde unas cuantas ubicaciones. El piloto de Ford que venía prendido entre los de adelante, deberá remar. Nos vamos a boxes, hay una máquina que va a ese sector, Walter. La del debutante Sergio Goitea, golpeado en la parte trasera, también en la trompa. Quizá algún problema de temperatura para el piloto debutante de Pergamino. Bien, así ha quedado fuera de carrera. Entonces cierran una vuelta el giro número tres. Gana Gómez Luna, segundo Terrete, tercero Canciani. Aunque en la pista viene el Falcon de Héctor Fahín, el de Villa Minetti en la punta. Pero claro, tiene un recargo porque se movió en la alargada, largó antes de tiempo Pelé Fahín. Le aplicaron 10 segundos de recargo, Gustavo. Sí, señor, y se va al puesto 13, Fahín. Con el recargo de 10 segundos se va al puesto 13. En la general lidera Gómez Luna, segundo Terré, tercero Fabio Canciani, cuarto Ramón y quinto Santiago Almeida. En un buen trabajo en su ciudad. Bien, buen trabajo para Alejandro Ramón también, que comienza a mezclarse entre los de adelante. Ahora lo vienen a buscar, le muestra el auto por arriba, pero no le alcanza a Andrés Gómez Luna para poder superarlo a Héctor Fahín. Atención con Fabio Canciani, que lo va a buscar a Terrete, lo busca por arriba en el curbón. Aquí vienen entonces por arriba, vienen a rueda, va para adelante. El de Calchaquí quiere ir a buscar la segunda ubicación, Fabio, frente al control. Ha pasado segundo, pero viene por afuera. Veremos si estira el frenaje y puede ir a buscar la segunda ubicación en la carrera, que por el momento es para el Nano Terré, que estiró un poquito la hora de frenar y se quedó con la segunda ubicación, Walter. Te confirmo el motivo del abandono de Goitea, rotura de radiador por el golpe en la trompa. Bien complicado, Garmás y otra máquina en ese sector, que fue a parar afuera, ahí justo en un lugar donde estaba uno de nuestros camarógrafos. Así que está. Garmás y Cheirano. Cheirano el que se fue contra la cámara. Cheirano, Garmás quedó sobre la pista, el piloto de la ciudad de Rafaela. Venían por allí pugnando por el puesto 14. Ahí lo vemos a Marcelo Feliciani, el experimentado piloto de Cruz Alta, en la provincia de Córdoba. Bien, muy bien. Allí vienen para una nueva vuelta en esta competencia. La punta de la carrera que es para Gómez Luna, aunque Héctor Faín está comandando las acciones. Viene con un recargo. Va a buscar una vez más a Fabio Canciani. A ver si llega, a ver si puede ir sobre ese sector. Vienen para buscarlo allí. Van a intentar ahora ir a buscarlo por adentro. No le alcanza, estira un poco entonces para ver qué es lo que pasa en ese sector. Allí están, sí, en definitiva todo como estaba. Con el recargo octavo, Héctor Faín. Viene puntero en la fila india, pero octavo viene en la posición sumado a los 10 segundos. Manda Gómez Luna, segundo Terré, tercero Canciani, cuarto Ramón, quinto Felicia, sexto Almeida, séptimo Feliciani, octavo Faín, noveno Werlen y décimo Mauro Pedazzi, los 10 primeros del clasificador. 11 Alexis Finos, 12 Carlen, 13 Engler, 14 Marconi con trompo incluido, 15 Daniel Balmaceda. Va a tener que remar el piloto de Ford desde atrás, me refiero a Juan Pablo Marconi, si quiere sumar puntos importantes, venía prendido entre los de adelante, pero se complicó en un trompo y ha perdido unas cuantas ubicaciones. Ahí la lucha entre Almeida y Marcelo Cachete Feliciani, allí están, vienen peleando en ese sector. Cambia la punta, cuando cambia la punta de la carrera, fue Terré ahora, fue el Nano Terré sobre la máquina de Andrés Gómez Luna, el Nano Terré es el que manda, ha quedado segundo Gómez Luna, la tercera ubicación es para Fabio Canciani, aunque Pelé se mantiene en la punta, viene con un recargo, vuela, vuela bajito, el de General Rojo en la provincia de Buenos Aires, vuela bajito, el boticario veloz, viene comandando el Nano Fernando Terré, viene en la punta de la carrera, Gustavo. Sí, señor, hacía mucho tiempo una Chevy no lideraba, y aquí en Rafael, en el veloz, trazado del Atlético, el Nano Terré, el boticario de General Rojo, viene marcando el camino, 7 vueltas, mitad carrera, mitad, mitad, mitad carrera, manda Pelé, Faín, pero tiene 10 segundos, se va al puesto 8, Faín, con esos 10 segundos, manda Fernando Terré, segundo Gómez Luna, tercero Canciani, cuarto Felicia, quinto Ramón, sexto Feliciani, séptimo Almeida, octavo Faín, Cheirano, pum, le pegó a la cámara, no pasó a mayores, pero nos quedamos con una cámara nueva y ya el camarógrafo está armando todo nuevamente. Bien, muy bien, allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta. Qué chucho manucho. Debe estar ya acomodado ahí sobre ese sector, viene el Nano Terré, en la punta que lo pasó a Pelé también, ahora la punta es para él, sí, completito, y ahora le quedó el tapón a Andrés Gómez Luna de Héctor Faín, atención, salen a la recta opuesta, se van a meter en la Chicana 4, lo va a buscar Gómez Luna por afuera, rueda con Pelé Faín en ese sector, le va a complicar la existencia, viene Fabio, lo va a buscar por arriba, la ubicación de Gómez Luna, viene con la trompita delante del Ford, pero viene por afuera, la cuerda es para Gómez Luna, allí está, van a pisar la recta principal, cerrarán la vuelta número 8, no le alcanza, no le alcanza a Canciani, acelera, viene la rueda, la punta es para el Nano Terré, allí están, una nueva vuelta, los tenemos de frente, allí Terré que viene Pelé por afuera, pero Pelé viene con recargo, lo buscan, se sumó Tito a la lucha por la ubicación, se defiende Andrés Gómez Luna con el Farline, que viene estrenando, allí están, viene Cachete también, viene Almeida, buen trabajo del piloto local, buen trabajo también para la máquina de Alejandro Ramón, el de la provincia de Buenos Aires, que comienza a mezclarse entre los de adelante, vuela y vuela, y vuela bajito, el boticario de General Rojo manda el Nano Terré. Después de un año y medio de termas de Río Hondo del 2014, que un Chevy no va en la punta, en aquella oportunidad, Claudio Buchholz había llevado un 4 puertas a la punta, la última Coupé Chevy que ganó fue el 7 de septiembre con Carlos Longhi, el año que el Caco salió campeón, ahora una Chevy vuelve a estar en la punta del 4000. Así que está en la recta principal, cerró la vuelta número 9, Walter. Oso, quien ganó la última Chevrolet. Termas de Río Hondo del 2014, Claudio Buchholz con la 4 puertas. Y Carlos Longhi, que lo nombraste recién, lo esperamos la próxima. Bueno, el 7 de septiembre fue la última Chevy que ganó, pero atención que cambia, cambia, cambia. Vuelve a la punta Héctor Faín en la pista, esto es lo que pasa en la pista, el Nano Terré que ahora lo tiene Andrés Gómez Luna bien pegadito detrás de él, y ese es por los porotos, ahí sí vale de verdad. Atención, vamos a ver qué pasa cuando se complicó Ramón, Walter. Sí, señor, en un rato lo entrevistamos. Bien, allí está entonces Alejandro Ramón que debió visitar el sector de boxeos en forma temprana, viene Faín, viene el Nano Terré. Si bien Héctor Faín viene retrasado con los tiempos por recargo, su permanencia en ese sector, en la pista, viene haciendo que pueda llegar a ocurrir cualquier cosa, porque hace un instante, un par de vueltas atrás, el Nano Terré venía por delante. Héctor Faín hacía una suerte de tapón respecto de Andrés Gómez Luna. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Este que se tira por afuera, lo aprieta un poquito, cambia, cambia la punta de la carrera. Ahora Andrés Gómez Luna manda, Pelé que viene complicado, estira el frenaje, va por afuera el Nano, viene endemoniado el de General Rojo, vuelve, vuelve a la punta de la carrera por afuera, aguantó, le quedó la cuerda, ahí Pelé le dio una mano, claro, metido ahí Héctor Faín, va a hacer que tengamos una excelente carrera del TC 4000, se abre porque puede tirar un poquito más, se aprieta con él, con Canciani que venía por afuera, le hicieron de contención, estiró por afuera, aguantó, volvió a la punta el piloto de la Chevy, ahí viene ahora Gómez Luna que lo intenta buscar por un lado y por el otro. Podemos ver adentro del Farglaen, viene manejándolo Andrés Gómez Luna, manda, manda, el Nano te resierra la vuelta, 11 a 3 solo del final, qué rápido que viene pasando esta del 4000, vamos a clasificar Gustavo. Bien, viene mandando con 11 vueltas Fernando Terré, segundo Andrés Gómez Luna ahora, Andrés Gómez Luna en la punta de la carrera, lo pudo doblegar al Nano, tercero Felicia, cuarto Canciani, quinto Feliciani, sexto Almeida, séptimo Faín, atención con Feliciani, atención con Feliciani que está en la conversación. Sí, Walter. Alejandro Ramón, ¿qué pasó? Se rompió algo el motor porque, o sea, está en 6 cilindros, pero se empezó a quedar, no aceleraba y bueno, antes de que se rompa lo paré, así que bueno, seguí trabajando, el auto iba muy bien, el chasis, la verdad que muy bien para la final, pero bueno, a partir de la cuarta vuelta el motor se empezó a venir para atrás y bueno, no esquivaban. Te iba a decir justamente que el auto se viene desarrollando y viene avanzando, de a poco se están acercando a la punta. Sí, nos está faltando terminar de redondear un buen fin de semana. Gracias. Nos vemos, saludos a todos. Alejandro Ramón que en 45 días va a tener compañero de equipo. Bueno, muy bien, allí estaban entonces las cosas, ahora parece escaparse un poquito en la punta Andrés Gómez Luna que viene segundo en la pista, pero con un recargo que tiene Héctor Faín cuando se queda Marcos Engler, lamentablemente el piloto de la Chevy de Esperanza ha quedado fuera de carrera en forma prematura, una nueva vuelta, 12 giros, a dos del final, ahora manda Gómez Luna, segundo Terré, tercero Canciani, cuarto Felicia, quinto Marcelo, Cachete, Feliciani, al de Cruz Alta, ¡upá! Se la pusieron el Nano, el Nano se lo llevó puesto a quién? ¡Ah! Andrés Gómez Luna, a la hora de frenar, viene algo rozando el piso, se levanta la trompa, comienza a perder agua la Chevy, no va más, Canciani que intenta, no va más para el Nano, mirá cómo viene, para el medio de fuego la Chevy, algo viene rozando, ya comenzó, claro, a echar vapor, ha roto los radiadores, tenía un auto que andaba muy bien en ese sector el Nano, muy rápido, frenaba muy adelante, aquí se fue un poquito de más, sí, Walter. Seguilo a Tito Felicia porque me están diciendo del equipo que hay preocupación si va a terminar o no porque viene con problemas de motor. Bueno, muy bien, es para estar atento, le pegó un empillón bastante interesante, te diría el Nano Terré, Andrés Gómez Luna, levantó la cola, el Farline, por suerte venían derecho todavía, ¿no? Bien, ahí no lo vi a Felicia, me parece que no está Felicia ya, no está Felicia. No está Tito, no está Tito en la clasificación de la vuelta, cuando cerraron la vuelta 13, no estaba aparecido el cartel de última vuelta, viene para subirse al podio Fabio Canciani, segundo, tercero Cachete Feliciani, el de Cruz Alta, vuelve a subirse al podio, allí está, una impresión bastante interesante, es el que le propinó el Nano Terré a Andrés Gómez Luna en ese sector, que viene para ganar una nueva carrera en este TC 4000 allí de fondo, lo vemos a Alberto, Tito, Felicia están tratando de rescatar el auto al final de la recta del tiro, viene para zambullirse en la chicana 4, Walter. Confirmó Tito, Felicia por radio, rotura de motor. Bueno, muy bien, allí están entonces, va a cruzar la bandera cuadros en la pista, Héctor Pelé, Fahín, pero viene con un recargo por haberse movido en la alargada, viene entonces en definitiva para ganar Andrés Gómez Luna, pisa en la recta principal, pasa Fahín, gana, Andrés Gómez Luna, ganó, ganó. Ganó, haciendo debutar un auto, ganó, debutando con el Farrain, allí viene precisamente. Sí, Walter, dale. A ver si podemos hacer rapidito y charlamos con los primeros cinco y con Pelé, Fahín. Andrés Gómez Luna, felicitaciones por el triunfo, bueno, carrera complicada en algún momento, casi la perdés, contanos. Sí, complicada desde el inicio hoy en la serie, tuvimos algunos problemas con la selectora, pero después de la final, encararla tranquilo, realmente creo que habrá sido un buen espectáculo, muy peleada, con varios sobrespasos por ahí, con algunos excesos, así que había que tener precaución, pero creo que se ha dado un buen espectáculo. ¿El análisis del auto, del nuevo Farrain? Bien, por ahí nos costaba por ahí avanzar en la recta, pero bien, el auto funcionó muy bien y nos llevamos la poli y la victoria, que creo que es lo más importante. Felicitaciones. Bueno, déjame agradecerle a Morier y a todo su equipo, a Carlito, a toda su familia, a Raúl y Guillermo Sicarelli, a mi familia, a mi hija, a mi mujer que quedaron en Charata y a todos los anunciantes que me disculpen, que siempre nos acompañan y esta vez no pudimos ponerlo en el auto, pero para la que viene vamos a tratar de dejarlo lo mejor representado posible. Ahí está Andrés Gómez Luna, Fabio Canciani, volvés al podio como para ir teniendo incentivación, motivación para ir recuperando el auto y ser competitivo de nuevo. Sí, realmente muy contento, creo que nos faltó un poquitito más en el motor para estar a la altura de la circunstancia. Veníamos bien, pero en lo derecho nos costaba mucho, penábamos mucho en la recta, pero bueno, hicimos un buen trabajo, una lástima lo de Pelé, que se movió por nada, creo que una milésima tiene que haber sido lo que largó antes, porque tenía un auto para ganar la carrera, como se vio, y de muy buena manera. Así que una lástima por Pelé y bueno, nosotros sumamos buenos puntos. Se nos sigue yendo Andrés en el campeonato nomás, pero vamos a tratar de darle casa en alguna pista que nos favorezca un poco más. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda mi familia y bueno, muchas gracias a Mario y a todos los chicos del equipo. Y feliz cumpleaños por lo de ayer. Dale, muchas gracias. Ahí estaba Fabio Canciani, saludamos a Marcelo Feliciani, Cachete, otro podio. Pero la Chevy sigue estando ahí, es cuestión de ver cómo se van presentando las carreras. Sí, como vos lo decís, igual de otro podio, pero bueno, me hubiese gustado pelearla de igual a igual, porque me está faltando un poquito de potencia en lo que es aceleración, velocidad final, tengo buena, pero bueno, voy a tener que trabajar de otra manera para lograr un poquito más de potencia. Bueno, por el campeonato, puntos gordos, se sigue sumando, si bien Andrés escapó con esta victoria, pero evidentemente el número para el año que viene va a ser un número muy bajo. Mirá, sinceramente vamos a hacer lo posible para tener el número más bajo, pero bueno, en esta condición a mí se me hace un poco difícil llegar a ganar una carrera, ahora cargué otros kilos más y bueno, se va a hacer muy difícil. Pero bueno, vamos a tratar de pelearla y vamos a tratar de seguir sumando en lo que va del año. Sí, se integra un vecino tuyo la próxima de Cruz Alta. Vamos a hacer lo posible, que venga el Esteban, que realmente es un referente de la categoría y un muy buen piloto y realmente le hace falta gente como él. Chau. Chau, un abrazo a vos y a toda mi gente y tengo que traerlo al Santi porque viene de Cava en la otra carrera de Simó Podio, ahora la que viene la voy a tener que traer también. Ahí está Marzo de Feliciano y tercero, gran trabajo, pero gran trabajo y festejado doblemente por el equipo, por el sacrificio que se hace, mejor resultado en la categoría para Santiago Almeida. Felicitaciones de corazón, Santiago. Muchísimas gracias, sí, la verdad que costó mucho, pero pudimos llegar y yo creo que tenemos un auto muy competitivo, nos está faltando un poquito, mi auto se cansó, no pude seguir el pelotón de punta, que creo que habría sido lo ideal, pero nada, muy contento por estar hasta ahí adelante y sabemos que el auto está, que anda muy bien. Solo ustedes saben el sacrificio que se hace para estar en cada carrera, parece ser que con sacrificio y con amor se puede. Sí, es mucho, mucho por la parte económica sobre todo, pero bueno, trabajando y de a poquito vamos avanzando y parece que eso es lo bueno. Gracias viejo, hasta San Jorge. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces la palabra de Santiago Almeida. Mauro Perazzi, salió... Walter. Sí, quinto Pelé. Sí, señor. Bueno, con el recargo, Pelé. Dale. Bueno. Hiciste un carrerón, lástima el recargo. ¿Qué análisis hace de la largada y después lo que fue la carrera? No, lo que pasa es que mi intención no fue largar antes del semáforo, no tenía el embriague muy pegadito. Cuando le doy vuelta al auto para largar, se me mueve un poquito y bueno, ya tuve que largar porque era lo mismo quedarme parado a que prenda el... Pero fue ahí en el momento, viste. Y bueno, le pido disculpas a todo el equipo, a Pablo, a Ricky, a Mario, a los chicos que trabajan en mi auto porque era una carrera quizás para ganarla, quizás para ganarla. Tenía un buen auto y lo felicito por el auto que me dio y pedirle disculpas nuevamente. Bueno.